¡Oh! ¡Racita, racita, racita! Se ha llegado el momento más esperado por todos nosotros. Señores, está a punto de arrancar este Mundial de Qatar 2022 y Ecuador se está enfrentando a Qatar, el anfitrión de este Mundial. Vamos, Ecuador, a demostrar que este Mundial no está comprado, cabrones. Señores, pues en Qatar no permiten tomar cerveza, pero como yo no estoy allá... ¡Salud! Hemos esperado este momento cuatro años y medio, señores, y ahora sí está a punto de arrancar esta madre. No conozco a nadie de la alineación de Qatar, pero por parte de Ecuador, el hermano de Renato Ibarra que juega en Pachuca y a Valencia son los conocidos. Lo único que espero para este partido es que sea un buen partido, partido de ida y vuelta. Hay rumores de que Qatar ya compró este partido. Tienen que ganar 1-0 y el gol caerá en el segundo tiempo. Pero ojalá no sea cierto, señores, que estos dos equipos nos regalen un buen partido para toda la afición que le gusta el fútbol alrededor de todo el mundo. Suerte a la afición de Ecuador y a la afición catarina que le gusta el fútbol. Que sea un buen espectáculo y hay que disfrutar, señores, porque otro Mundial será en cuatro años. ¡Feliz, chico! ¡Feliz, chico! Estoy tan emocionado como si fuera a jugar a México, cabrones. Nunca pensé que iba a estar a dormir para ver el Ecuador contra el Qatar. ¡Vámonos, raza! Empieza el pinche partido y Ecuador se viene con la primera jugada, cabrones. Yo le voy a Ecuador en este partido y mi pronóstico es que se lo van a llevar 3-0. ¡Así se sale, portero! ¡Así se sale, cabrón! ¡Ah, no! Así no, güey. Así no. ¡Gol! No hay robo, cabrones. Gol de Ecuador. Valencia, señores, el jugador conocido de Ecuador nota el primer gol de este partido. Salió muy mal el pinche portero allí, cabrones. Salió nomás a ver qué chingados hacía el güey. Anda agarrando gallinas. Miren nomás. Miren nomás ese cabrón. No, no, no. Si Ochoa está mal, este güey está peor. No hay nada, albitrón. No hay nada, cabrón. Es gol. No lo tentaron al pinche portero. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Fuera de lugar, señores! Están marcando fuera de lugar. No hay gol para Ecuador. Se anula esta madre. ¡Fuera de lugar! ¿Dónde, cabrón? ¡Where are you, bitch! No, 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 no. Hay robos, señores. Están robando en el Mundial. Creo que no había fuera de lugar. No puede ser, señores. No puede ser. El dinero está moviendo a la FIFA. Señores, hay corrupción en este Mundial, señores. Van cinco minutos y ya están robando. Vamos, Ecuador. Ustedes pueden contra el arbitraje, contra la mafia, contra todos. Otra jugada de peligro para Ecuador, señores. Tiro libre y vamos a ver si el portero aquí no se queja de algo. Ahora sí, cabrones. Solo, perro, solo, solo. ¡Oh, ya se lo llevó! ¡Penalty! ¡Penalty, penalty, penalty, penalty! Penalty y amonestación para el portero. Se viene Ecuador, señores, para tirar este penalty y poner justicia en el marcador. Gol, 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 cabrones. Gol de Valencia. Tranquilito y a la esquina. Y ahora sí, este no se lo pueden quitar a Ecuador. Justicia divina, señores, porque estaban robando a Ecuador, pero Valencia con un penalty. Ahora sí pone el 1-0. ¡Oh, oh, oh! ¡Uy, uy, 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 uy! La falló y qué choque, cabrón. ¡Qué choque! Y están diciendo que fuera de lugar. ¿De dónde? ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Golazo! ¡Qué golazo, cabrón! Ni hubiera ya sido hat-trick de Valencia, pero le están robando un gol. ¡Qué golazo, cabrones! Nos estamos quedando dormidos en este partido. ¡Ay, no! Van a decir que es fuera de lugar otra vez, cabrones. ¡Oh! Van a decir que es fuera de lugar, señores. Creo que la rodilla está adelantada. No, es gol, señores. Ahora sí nos revisaron la jugada. 2-0, Ecuador. ¡Uy, cabrón, la rodilla de Ener, güey! Señores, Ener, Valencia está lesionado. Y vamos a ver si puede continuar en este partido. Ener, Valencia, el hombre gol de este partido. Está otra vez en el terreno del juego. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué pendejo! ¡No mames, güey! Estaba solo. Estaba solo. ¿Cómo vas a fallar eso, güey? La última jugada del partido la tuvo Qatar, señores, para poner el 2-1. Y este pendejo la falló solito, güey. Increíble, cabrones. La única jugada que tuvo Qatar en todo el primer tiempo y se la pierden. Pues, amigos, termina esta primera mitad con polémica ya incluida. Ecuador se va al descanso 2-0 y volvemos para la segunda mitad. Se arranca este segundo tiempo, señores, los últimos 45 minutos de este primer partido. Espero ver un mejor segundo tiempo porque Qatar en el primero estaba desaparecido. No apareció a su partido inaugural. No tuvo ni siquiera un solo remate a la portería. Solito, solito, solito. ¡Uy, el portero atrás! ¡Uy, qué entrada, qué entrada sobre el de Qatar, señores! El árbitro la deja solo en Amarilla, pero la entrada fue fuerte. ¡Uy, esa en la Liga MX es roja, cabrones! En la Liga MX eso es roja, señores. No, señores, van 60 minutos de este segundo tiempo y no hay nada de acción ahora sí. Ecuador ya se relajó, ellos ya tienen el partido ganado y pues Qatar, aunque intenten, no tiene con qué competir. ¡Uy, cabrón! Cerca ahora sí Qatar. Otra vez, señores, 61 minutos pasaron para que Qatar pudiera hacer algo otra vez en este partido. Entró bien por atrás ese güey. Señores, hay cambio por parte de Ecuador. Ecuador sale Ibarra y en su lugar entra el número 16. Sarmiento está entrando al terreno de juego. No fue el mejor partido de Ibarra en esta tarde. Ahora aquí Ecuador, aunque ya no tienen mucho que ofrecer o no quiere ofrecer más bien, necesita salir por goles porque en segundo lugar de este grupo se lo van a estar peleando entre Ecuador y Senegal y se van a ir a quien mete más goles. Por diferencia de goles, pueden ganar uno de esos dos ese grupo y Ecuador necesita aquí a meter más goles, señores. Nada, cabrones. Todos los tiros, los cabezazos, todo lo de Qatar. En este partido, el portero no ha tenido que meter ni las manos. ¡Oh, oh, oh! Hay peligro, señores. Hay peligro con Ecuador porque en este momento, Ener Valencia, el autor de tres goles, está saliendo del terreno de juego por la lesión que sufrió en la rodilla en el primer tiempo. Ahí pudieron haberlo sacado, evitarse esto y ahora peligra para los siguientes partidos, Ener Valencia. Se encienden las alarmas en todo Ecuador. Fuera del lugar. Fuera del lugar. No mames, güey. Qué ostazazo, qué error de ese cabrón, pero ahí fuera del lugar. Si se la deja, entra solo ese cabrón. Él mismo se la quitó. Y luego falló el pinche tiro de ese güey. Todo mal de ese jugador. Está saliendo solo aquí. No, qué pase tan feo, cabrón. No, 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 no. Qué pase tan malo. Uy, cabrón, qué golazo iba a meter. Qué golazo iba a meter Qatar, señores. Se perdió una jugada de Ecuador y contesta Qatar, señores. Iba a ser un golazo. Se agregan cinco minutos, señores, para este partido que en el segundo tiempo no tuvo nada que ofrecer. Solo, 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 pero no mames, güey. No quisieron meter el gol. Estaba solo ese jugador de Ecuador. Señores, Termina este primer partido de este Mundial. Bastaron 20 minutos para que Ecuador resolviera este partido. Y después de ahí, los dos equipos desaparecieron del terreno de juego. Terminó la espera. El Mundial está de vuelta. Y ya falta menos para poder ver a esta selección disputar su primer partido. Bueno, racita, pues espero que todos hayan disfrutado este video. No olviden comentar y suscribirse. Dejen su like. Felicidades a toda la afición de Ecuador. A toda la gente por su victoria hoy. Suerte en lo que resta del Mundial. Y nos vemos en el próximo video, señores. México estará enfrentando a Polonia.